Tukitukita, para y para Cuando tú me invitas papito a bailar, el son de la rumba me hace palpitar Y cuando me abrazas no sé qué me da, toda mi alma vibra de felicidad Siento que tú eres mi dueño, de mi estás enamorado Y has realizado mi sueño, de estar conmigo a tu lado Y mi alto corazón, tukitukitukita, se mueve mi cabeza Y pierdo la razón, se me viene y siempre va Pero es la realidad, yo no sé lo que me da Y mi alto corazón, tukitukitukita, se mueve mi cabeza Y pierdo la razón, se me viene y siempre va Pero es la realidad, yo no sé lo que me da Música Juanita Eres Dulce, bella Bella, muchachita bella, entre mil estrellas, tú eres la más bella Tienes en tu piel morena, cálida azucena, aroma de amor Bella, muchachita bella, yo por ti que diera, más que mi alma entera Dime, dime, quien puso en tus ojos, lágrimas y enojos Y desilusión, y desilusión Irremediablemente, bella Irremediablemente, bella Ven, amigo de la soledad Ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Báilame, rumba, lambada Báilame, rumba, lambada Báilame, rumba, lambada Lambada, báilame, rumba, lambada Cuando escucho esta lambada Me obsesiona el recuerdo De una dieta tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo con sus sueños Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de lambada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de lambada Y era el ritmo de lambada Y era el ritmo de lambada Quiereme, vida, quiereme No me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Cuando dije sí Tú sabes que no aguanto más Y así me hace sufrir Ya no sé Que hacer mi bien Ven pronto junto a mí Quiereme, vida, quiereme No me digas no Sabes bien que me muero así Por tener tu amor No seas tan maluca Dame tu calor Ya no me tortures Ya no me tortures Anda, di que sí Di que sí, mamita Música 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 Una noche me dejaste Bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar me desnudaste Oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave lechó Y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños Y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, mariluna, mariluna de mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, mariluna Mariluna, mariluna, mariluna de mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, mariluna Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte, mas la ilusión ofusca la razón Solo puedo recordarte, bajo la luna testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena, morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensañación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensañación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cuantas noches he pasado sin dar, desde aquella en que fuiste tan mía Cuantas veces, pensé a detenerte entre mis brazos, aunque sea una vez más Hoy he vuelto nuevamente a nuestra playa Mariluna, 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 Mariluna de mi amor Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna bella Giovan, Giovan 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 Giovan